Hey gente, bienvenidos a un nuevo episodio, hoy vamos a ver los cofres Tengo la duda si hay chance de ganar monedas para este cofre que cambió totalmente Ya hice un video y si lo quieres ver te lo voy a dejar en el comentario fijado para que vayas y te lo vaciles Me voy a enfocar en estos dos, en el de 100 y el de 150 Tristemente no sé si es que está buggeado, pero veo que en el cofre no hay chance de ganar monedas de 200 Totalmente gratis, o sea en este pase si veo monedas pero hay que comprar pase Por lo que veo y no hay muchas, en este pase no hay y en este otro nuevo si hay O sea por lo que veo hay chance de ganar solamente comprando el pase y vamos a ver cuál es la suerte En el cofre de 100 creo que no hay, si hay monedas acá hay de 100 y en este también Ahora cuál será el chance de ganarme esas monedas para abrir aunque sea un cofre de estos especiales Que son estos que de verdad está bien, está bien Me gustó en cierto punto, pero bueno vamos a abrir En los de 150 veo que están las armas nuevas Están las armas nuevas y en este veo que está como que lo mismo si No sé, Skyros y armas nuevas Ok, aquí están estas armas totalmente nuevas que son las de 600 metros Bueno, vamos a abrir esto, no quiero hacer el video tan largo Y voy a probar suerte abriendo 5 nada más y luego de 10 Ok, componentes No está mal, 1000 componentes Vamos a ver que tantas veces salen 1000 componentes A ver, joder, 1000 componentes más No me sé ni los nombres de estas armas Así que no tengo hype ni nada por el estilo Pero bueno, creo que aquí también salen 1000 componentes Al parecer en cada tiro la probabilidad son 1000 componentes Ok La otra vez lo intenté y lo voy a intentar en este momento Me han dicho que si me devuelvo me da posiblemente el AU Lo voy a hacer Tengo como 8000 de AU en mi cuenta A ver si me los da No me lo dio No me lo dio gente Tengo la duda porque hay gente que me dice No, yo hago eso y me los da Y bueno, ya sé que no Eso es cuento chino No da nada el AU A ver Ok, me salió otra Me salió un arma y otra vez el AU Sí, me gustaría el AU Joder Bueno, espero que esto les sirva a ustedes Por si les sale el AU Con el AU prácticamente Pongo un poco más y compro un microchip Ok, me está saliendo otra vez el AU Hace gato se quedó en el puesto Yo voy a dar en otra esquina Joder, el AU Que bien, ¿sí? Pero Yo sé que la idea también es ver Que tanto me puedo ganar monedas Para el cofre, ¿sí? Pero bueno, en esta cuenta que es la mía Quiero ganar AU Ok, mil componentes Me salió un componente dos veces AU No lo veo tan mal ¿Sí? Estas armas pegan muy fuerte Así que Vamos a ver Sí, ya faltan dos Y nos lanzamos con diez A ver si me salen más AU O me salen puros componentes de mil Ok No está mal No está mal Mil componentes Si esas armas no te gustan Lo puedes vender Creo que te dan Como un millón de plata O menos Creo que Bueno, dos mil quinientos No está mal tampoco Vamos a abrir con diez gente A ver si me sale cinco veces AU ¿Quién dijo miedo? Vamos a ver Ni una vez AU Ni una vez AU Ni una vez Ni una vez me salió AU ¿Pero qué significa esto? ¿Ah? ¿Por qué juegan con mis sentimientos? No sé A ver Mil componentes Mil componentes Mil componentes Ah bueno Me salió un arma ¿Me salió un arma? Cuatro milloncitos de plata Para venderla Mil componentes Mil componentes Mil componentes Bueno No es emocionante Porque es que no Como que no me gano Nada bueno De lo que yo quisiera ¿Sí? Bueno Me gané esto Abriendo diez cofres Gente Ahora Viene Un cofre especial Y ojalá Que no me salgan Componentes O Pilas de energía ¿Sí? Vamos a ver Vamos a ver Ojo Vamos a ver ¿Qué tan bueno? Bueno Me salió un arma Está mucho mejor Que la vez pasada Que te salía De premio Una Bueno Bueno Voy a decir Un pedazo Pero bueno Una skin O dos mil quinientos Creo Normalmente Dan cinco mil componentes De algún arma Esos premios Sí estaban mal 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 Ok Lo veo mejor Ojo Lo veo mejor El premio especial Voy a abrir De estos también A ver ¿Qué tal me va? Creo que aquí Me van a salir Componentes De las escopetas Pero me salió Aú Voy a concentrarme Aú En la izquierda Si le doy La derecha Al medio Le doy al mismo lugar A ver Joder Me salió Pilas de energía Está bien Está bien Me gustó Primer premio Me gustó Segundo premio Otra vez Aú En este Se movió A la derecha Y está A la Se movió Al medio Sí Esta está A la derecha Mía Bueno ¿Será O no será? Bueno Al mismo lugar Uff Papá Ja ja Ya Ya como que Me emocioné más Porque Esto si me gusta Aú Es lo que quiero O Pilas de energía Ok La pila Se movió La otra vez De esquina a esquina Joder Estoy caliente Ojo Estoy caliente Ganándome Este Este es el dedo ganador Ojo Este es el dedo ganador A ver Fichas Fichas No estaría mal Ganarme las fichas Puedo así decirlo Pero bueno A ver el dedo Creo que el dedo Ya se me fundió No está mal No está mal Gente No está mal Ese robot Hay gente que le gusta Voy a cambiar el dedo Aú Papá Aú Ok Voy a concentrarme El aú está en el medio Debería quedarse en el medio ¿Verdad? Oh Loco Se movió Bueno No estuvo mal Sale demasiado Componente de 500 Y Veo que es un premio Pues un poco Todo lo que es Rattice es bien Pero es un premio Un poco Como bajito ¿Sí? Aquí debería ser Mínimo Mil Mil componentes Y en el otro En vez de ser Mil Deberían de ser Como 2500 ¿Sí? Pero bueno Opiniones van Opiniones vienen Al parecer En este cofre Salen muchísimos Componentes De 500 Voy a abrir 10 Porque me pasé La idea es abrir 9 y 10 Y Veo una Veo Una skin Gente Ojalá que no sea El premio especial A ver Pilas Pilas Joder Componentes Voy al final Voy al final A ver Pilas Pilas otra vez Ja ja Me encanta Ja 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 Bueno Una bicha de esta No está mal Más pilas loco Me he ganado ¿Cuántas pilas? Me he ganado 5 veces pilas Si no me equivoco Uf loco Está bien Está bien Si así llueve Que no escampe Si así llueve Que no escampe Disculpa gente Que tengo tos Bueno ¿Qué tal les pareció Estos cofres? Me gané Ojo De premio especial Creo que me gané Una skin En el cofre de 100 No me gustó Cofre de 100 No me gustó Para nada Pero Abriendo 10 Me gané 5 veces pilas Que es muy bueno O sea De 10 cofres 5 veces pilas Yo digo que es Excelente Porque hago más Porque hago más Con las pilas Que con esos componentes De armas Que van a ser balanceadas Me despido gente Porque al parecer No tengo buena suerte Pase amor Para todo el mundo ¿Sí? Y disculpen la tos Que la tengo fuerte fuerte Y disculpen la tos Y disculpen la tos Y disculpen la tos Que la tengo fuerte fuerte Y disculpen la tos Que la tengo fuerte fuerte Y disculpen la tos Y disculpen la tos Que la tengo fuerte fuerte Y disculpen la tos